No, no, no es diseñadora, no es diseñadora, señoras y señores, viene a reclamar su lugar como la chica del tiempo real, me dice que es un mamarracho, le damos la bienvenida a Marina Mi amor, que parecida que somos Fuerte el blanco, que lindo estar acá A mi me dijeron que iba a ser el único de blanco No, no, no A mi me dijeron que iba a ser el único de blanco Tengo una tapa de gente No, recién estaba comentando y te felicito en lo bien que hace tu trabajo Porque te decían a los chicos, me gusta lo que hacés Lo escuchaba, lo escuchaba y la verdad es mucha buena onda No, te digo, porque después en los portales sale otra cosa Me estás reelogiando ya, me estás haciendo fotografía Sí, 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 te estás escaneando ¿Qué puedo hacer? Son más jovencitas personalmente, lo linda que sos Me da un tira, ¿no? Todo mío, chicos Y si pido las pantallas, ¿ella podría hacer las pantallas? Yo estuve escuchando un par de cosas ¿Pantallas vos? Quiero hacer las pantallas, yo me llevo bien ¿Lo hacemos juntos o lo vamos a hacer? ¿Cómo lo hacemos? Ahí te quedan, mirá Vamos a hablar del día de hoy La verdad que hoy vamos a tener un día de algo parcialmente nublado Jueves, 12 grados Perdóname, perdóname, perdóname Fabián, acá me dicen que te despidas de esta sección, Fabián Lo vamos a dar todo, no, no, lo compartimos Pero María, María, vos te fuimos viendo Que fluye Pero ahora si querés lo compartimos ¿Vos estudiaste, Maru, esto? Yo soy comunicadora, obviamente que me junto con el Servicio Meteorológico Nacional Con Matute también Y obviamente aprendemos Aprendemos y comunicamos Para ser meteorólogo es como medicina Son siete años de estudio Es un montón Pero lo hacés muy bien Es un montón Yo le comparto, obviamente, a toda la gente todas las mañanas Como va a estar el día Como va a estar el tiempo Porque es tiempo, Fabi, no es clima Es tiempo Es tiempo ¿Le podés explicar la diferencia entre el tiempo y el clima? El clima A este papagayo El clima habla de acá a 30 años El clima El tiempo es ahora, el ahora Entonces está bueno Contestale 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 ¿Vos sos tiempo? Yo soy el clima Me encanta, me encanta Vos fijate que ella maneja mucho las manos, amiga Me encanta No, tenés que caminar, deslizarte Pero te vamos a sacar bueno Te vamos a sacar bueno con el tiempo Vas a ser un buen comunicador del tiempo acá en la jaula ¿Y cómo cerraría el fin del día? Para, 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 vamos a hacer una cosa Vamos a hacer Si lo hacemos, lo hacemos bien Sí No nos vamos a quedar solamente con el pronóstico del tiempo ¿Te gusta mi visión? Se viene el pronóstico del tiempo Y se viene la propuesta de Marina Para el día de mañana con respecto a la moda Dale O sea, fashion weather Quiero ver si se acargo del placar, mi amor No Vamos a ver si Lo único que falta es que ella haga así Y el placar se abra solo No Lo vas a intentar Lo vas a intentar Mucha fuerza y me falta que ella haga Así Y el placar se abra solo Agua, agua al piso necesito